Por lo menos una vez al mes, los miembros del Club de Diabéticos del Seguro Popular realizan rutinas aeróbicas y de zumba para complementar su tratamiento de diabetes, que además de cuidarse en la alimentación, es vital ejercitarse. ¿Quién no se siente bien de salud y fantástico al estar haciendo ejercicios con esta magnífica maestra que tenemos, el estar moviendo el bote, sacando la pelusa? Y eso nos ayuda muchísimo para que no se nos suba el azúcar, porque si hacemos ejercicio, vamos a estar más controlados, aparte de nuestros medicamentos, como debemos de saber, la diabetes no nada más se controla con medicamentos, ni también la alimentación, pero también es muy importante caminar y hacer ejercicio. Esta agrupación invita a la comunidad a participar en su caminata para la celebración del Día Mundial contra la Diabetes el próximo 14 de noviembre y de esa forma hacer llegar el mensaje de que se puede vivir bien a pesar de este padecimiento. El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, por lo que vamos a celebrarlo con una caminata que va a salir del Seguro Social, del lado donde son urgencias. De ahí vamos a salir en caminata por la Oregón hacia Infoculta, que es conocido como la Plaza de las Fuentes. También va a haber Zumba, va a haber detección de diabetes, hipertensión, va a haber muchas actividades culturales. Quienes sufren de diabetes pueden pertenecer a una agrupación que les aporte, además de la información necesaria para el tratamiento de esta enfermedad, indicaciones para que físicamente su cuerpo se mantenga activo y su actitud sea más positiva. Yo invito a todas las personas que se unan a este grupo porque nos sentimos muy bien, nosotros estamos muy descontrolados de azúcar, ahorita ya estamos en niveles, se podría decir que buenos, y me gustaría mucho, ojalá que toda la gente que sea o que no tenga la enfermedad se una a este grupo porque no es nada más de enfermos. Es para todas las personas, por el que se quiera a uno mismo, principalmente. Para el Canal de las Noticias, con imágenes de Carlos Reyes, Beatriz González, Siete Nogales.